Hoy entrenaste y no sucedió nada con el gol peletano. No, no, para nada, siento cero dolor, me siento pues muy bien y estoy muy contento por eso. ¿El ánimo, Brian, tuyo? Bastante bien, creo que contento porque la selección ganó e hizo un gran trabajo, un partido importante para nosotros y ahora viene otro rival más complicado. Es complicada la titularidad contra el Salvador porque bueno, el equipo se mostró bien ante Cuba. Exactamente, creo que el equipo demuestra que tiene mucha calidad y si no está uno va a llegar a ocupar el campo, entonces estoy contento por eso porque hay mucha competitividad de la buena y ahora pues el técnico es el que decir. ¿Te ha hablado la golpe de alguna oportunidad de por lo menos algunos minutos ante el Salvador, tal vez no, de la formación titular? No, no hemos hablado sobre eso, ya verá la idea que tiene y pues ya seguro me hablarán estos días. Es decir, ¿no te sentís privilegiado de ninguna forma por encima del grupo? No, para nada, creo que cada uno viene a aportar aquí el grupo y todos somos un granito de arena en esta selección y yo soy uno igual a los demás. ¿Ya hablaron del Salvador, Brian? No, todavía no, hoy más que todo fue un poco de recuperación para los que dudaron y los que no, un poquito de trabajo físico con parte táctica al final. ¿Considera?